No le queda mucho con los tibias, creo que puedo cortar otras cuatro o cinco centímetros. Lara, disculpa si Sofía no fue buena anfitriona. Lo entiendo. Solo me alegra que estuvieras ahí para ayudarme. Mi pueblo pasó décadas luchando contra los intrusos. No es fácil perder la costumbre. Observa si puedes ayudar con los preparativos. Un poco de trabajo duro ayudará a construir la confianza. Veré qué puedo hacer. Veré qué puedo hacer. Veré qué puedo hacer. ¿Tienes los suministros que necesitamos? Toma, debería ser todo lo que pediste. Bien, bien. Deja algunos de los suministros en esta canasta de ahí y terminaremos con las reparaciones. Necesito que lleves el resto a la torre junto a la orilla del lago. Cuando termines, vuelve a buscarlo. ¡Suscríbete! 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 La Trinidad llegará pronto. Probablemente llegarán por aire. Jacob está reuniendo guerreros en la aldea superior para traerlos hacia allá. Los niños y aquellos muy viejos para pelear se sonderán en las catacumbas de la Acrópolis. Yo iré una vez que las cosas estén bajo control aquí. Dijiste que estaban tremendamente armados. ¿Cómo podemos esperar ganarles? La victoria no se logrará en combate abierto. Ellos nos atacarán duro y rápido y tendremos baja. Están esperando aplastar a los enzoatáquenos. Pero usaremos un índice a nuestro favor. Va a ser un combate muy largo. Si queremos sobrevivir, debemos agotarlos lentamente, estratégicamente. Los haremos sangrar con mil heridas hasta que no les quede nada más. Solo entonces saldremos victoriosos. Por ahora, encendamos las fogatas. Habitamos a los otros en el valle. Hoy ganaremos por supervivencia. Reúnan tantas municiones y suministros como puedan. Y escóndanlos en las cuevas y ruinas. Cuando terminen sus deberes, reúnanse en la aldea superior. ¿Entendido? ¡Sí! ¡Entendido! Bien. Ahora váyanse. Que el profeta esté con ustedes. Hola. Hola. No sabemos qué armaduras usan estos invasores. No sé si es suficiente para atravesarlas. Al menos tenemos algunos fusiles. Saludos. Saludos. Una vez que ardían, nunca pudieras. No sé si es. Lara, agradecería tu ayuda. Nuestra gente está muy dispersa por el valle. Si enciendes la torre de señalización, sabrán que el peligro es inminente. Haré lo que pueda. Una vez que el fuego esté encendido, sabrán qué hacer. ¿Trajiste algo para intercambiar? ¿Algo que no sea de utilidad? ¿Algo que no sea de utilidad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Ah! Gracias, Lara. Nuestro pueblo ya lo sabe. Tendrá el tiempo para evacuar. Ven a la aldea superior. Reúno a las fuerzas ahí. De acuerdo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Refliéguense! ¡Aquíquense juntos! ¡Aquíquense juntos! ¡Si no se dan el juego, no mataré! ¡Tienen 30 segundos! ¡Suscríbete! ¿Dónde está la Fuente Divina? ¡Dímelo! ¡Alto! ¡No lastimes a nadie más! ¿Dónde está? ¡Espera! ¡Espera! ¡Hay un mapa! ¡El Atlas! ¡Te mostrará el camino! ¡Bien! ¡Cuéntame sobre ese Atlas! ¡No! ¡No! ¡Quiero fuego de su favor! ¡Ah! ¡Espera! ¡Va! ¡Espera! ¡Mata el poder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los lugareños nos superaron! Loft está con ellos. Hay muchas bajas. Están muertos y dispersos. Debimos matarla. Sus esfuerzos fueron inútiles. Quizá ella sea exitosa donde ustedes fallaron. ¡No! ¡Voy a fracasar! La Trinidad intervendrá si fracasas. ¿Sabes lo que significa? Soy prescindible. No les interesa mi supervivencia. Necesito el poder de la Fuente. Y así será. Lo tendrás. No pierdas la fe, Ana. Es la voluntad de Dios. Nuestro éxito es inevitable. Por favor, encuéntrala. Se me acaba el tiempo. Llegué tan lejos. he resistido tanto estas últimas barreras que pusiste en mi camino. Los pecados que me obligaste a cometer tienen que llevar a algo. Solo tú me enseñarás el camino. Dame la fuerza para continuar por ella. En tu nombre. Por la Trinidad. Por favor. Muéstrame el camino. El camino es la sangre. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Lo siento. Tu gente no se merece esto. Es nuestra elección. Nuestro deber nunca ha sido fácil. Sé muy bien lo que es perder a alguien. La Trinidad no se detendrá, ¿verdad? Lo dudo. Tienen muchos recursos. ¿Y el Atlas? Es un antiguo mapa de la vieja ciudad. Pero la Trinidad no lo encontrará en la torre. Muchos de los míos viven en esas ruinas. No estarán preparados para lo que viene. Yo puedo ayudarlos, Jacob. Lo harías por nosotros. O por lo que buscas. Por ahora, son lo mismo. Regresaré con refuerzos después de ayudar a los heridos. ¿Qué pasa? Estamos mágicos.